Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar es imposible ya lo sé Abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás? Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú me das una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Pero es imposible ya lo sé Y tan solo tú me das una vida que yo siempre quise para mí La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible ya lo sé Que tan solo tú serás Que tan solo tú serás Tus hijos liberados serán Tus hijos liberados serán Perdóname 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 carta para Frida y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia, pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí. Para todas las mamacitas de la vida, del mundo. Para mi mamá también. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba. El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos. Te veía tan alto es más en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos. Mucho más que yo. Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Sueños en color restaba sin parar, días al calendario. Solo tú me podías curar, el mono del escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo. Pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos. Mucho más que yo. Yo te esperaba, yo te esperaba. Y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. No te esperaba, yo te esperaba. No te esperaba. No te esperaba, yo 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 te esperaba, yo te esperaba. Malo, hasta lo bueno se veía tan malo Hasta lo dulce me sabía amargo Cuando te fuiste me quería morir Falso, este anillo que me diste es falso Todo lo tuyo regalado es chapo A una mujer no se le trapa así Y ahora tu regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una maxelena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero volviendo más buena Buena Cuando te fuiste me puse más buena La cenicienta se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Y, y, y Hombres No necesito pero sobran nombres Para que no sufras no te doy sus nombres Pero te aviso que mueren por mí Y, y, y Y ahora tu regresas con la mente en el pasado Como a un niño al que un juguete le han robado Como si nada me preguntas como he estado Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una maxelena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero volviendo más buena Poniendo más buena Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada Si hasta mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras Contando noches y llorando así como una maxelena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Y desde que te fuiste a mi la vida se me fue Pero poniendo más buena Mucho más buena Buena, buena, buena Pero mucho más Buena La luna es una naranja del color del jardín a medianoche Descansa tras la ventana viendo el madridano y golfo y canalla Las motos, el rocatrol, cuero, tachuelas y alcohol Que estás haciendo ahora yo Intento que el corazón Que su gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento que el que me das con tus besos Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener tu cuerpo para estar bien Enamorada 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 Perdida Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Fue como fue Me robaste el alma Me tuviste a tus pies Te amé Me equivoqué Creía que era eterno Despertarme en tu pie No sé Si fue ingenuo al pensar Que amarías Igual con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo recibir la mitad Bajé la guardia Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Trío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fue ingenuo al pensar Que amarías igual Con la misma fuerza De un huracán Fue mi culpa al final El quererte de más Y tan solo Recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Trío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Sin ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Fue mi culpa al final El quererte de más El quererte de más Y tan solo Recibir la mitad Bajé la guardia Y me expuse al dolor Caricias falsas Trío en la habitación Bajé la guardia Y aposté el corazón Tantas palabras Tantas palabras Y ninguna emoción Yo te quise Y no te bastó Y aún te amo A pesar de que has sido Mi peor error Mi peor error Y no te amo Es el éxito de mi carrera Lo más importante Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce año no siento nada Hacer el amor Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones en tu pelo Negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que arrastraba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destila en los foros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él ¡Guau! 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 Lentamente igual que un blues No, no llores así Aire, casi respirante Aire, casi respirante Calles, del atardecer Mitad hombre con mujer Flaco, flaco más que un álfile Flaco más que un álfile No, no llores así De cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada De cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar Alerta Alerta Brillas con reflejos de oro Y en las alas y con todo lo demás Y en las alas y con todo lo demás Y en las alas y con todo lo demás Y en las alas y con todo lo demás Te dejo mi saco gris Y camino junto a ti No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te puede destrumar Alerta Jugándome la piel Te llevo a conocer En la ciudad oscura Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden destrozar Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado No hay duda Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Por eso voy a ser por ti Por ti Eternamente bella Bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella Bella En plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que sigas siempre Desesperadamente Enamorando de mí Dispara ya estás dispuesto A morir por mí Porque te vendes tan caro Dime ya que sí Tras esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así es la ruleta rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti Por ti Eternamente bella 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 Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que sigas siempre Desesperadamente Desesperadamente Eternamente bella Eternamente bella Por un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente Desesperadamente La luna es una naranja Del color del carmín A medianoche Descalza tras la ventana Viendo el Madrid A un golfo y canalla Las motos El rock and roll Cuero, tachuelas Y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras Que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorada, perdida Mi mente te necesita Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la derecha Sin patrón a la deriva Llama por favor Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar No me puedo concentrar Y no encuentro la salida No Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Tú me das Las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tú me das El aire que respiro Tú serás Lo que tanto buscaba Y yo creía que no existía Y tú vendrás Robándome la vida Pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí Cuando en tus brazos Yo descubra Que tú Será El cielo que jamás podré tocar Es imposible Es imposible Ya lo sé Abrázame 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 Tú me das Un golpe de energía Cuando estoy sin batería Y tú Me das La vida en un instante Tú serás Tú serás La historia más bonita La que nunca se te olvida Y tú Vendrás Entregando tu vida Para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí Cuando en tus besos Yo entendía La vida que tú Serás 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 El cielo que jamás Podré tocar Es imposible Ya lo sé Perdóname Que tan solo tú Que tan solo tú Me das Perdóname Una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible Ya lo sé Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por pensar solo en mí Por no darte más De lo que te Por no darte más De lo que te Por amarte Simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres Si puedes Olvírame Todo Será El cielo que jamás Podré tocar Es imposible Ya lo sé Es imposible Ya lo sé Que tan solo tú Serás Perdóname 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 Por no darte más Tú me das Tú me das Las cosas que yo quiero Cuando menos me lo espero Y tú me das El aire que respiro Tú serás Vendrás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás? Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das Una vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé, perdonarme Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes olvidarme Pero tú serás No me pidas hacer Y tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das Tanto sólo tú me das, me das, me das, me das La vida que yo siempre quise Pero es imposible, ya lo sé Que tan solo tú Serás Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname Una carta para Frida Y se la quiero dedicar porque ahora que tiene 21 años ya es otra historia Pero sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí Para todas las mamacitas de la vida, del mundo Para mi mamá también Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rogaba Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba Y pintaba sobre las paredes De tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Yo le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Yo le amo Lo que te sentí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en dulce año no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Androsía salpicada de te quiero hacer el amor No, no, no No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de tu pelo Negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que arrastraba Como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise olvidarte con él En cada beso de tu pelo Ambrosía salpicada de te quiero hacer el amor con otro